En el predio denominado como el Diviso vía Arbeláez, se realizó una diligencia de desalojo de personas que habitaban de forma ilegal 12 viviendas cuyas construcciones se habían levantado en la modalidad de invasión, por lo cual fue necesario el acompañamiento de la fuerza pública, policía y ejército para garantizar el esquema de seguridad. Asimismo hizo presencia en el lugar Personería, ICBF, Comisaría Primera de Familia con Jurisdicción en la zona y la Alcaldía de Fusagasugá, representada por la Secretaría de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, prestando el acompañamiento a las familias desalojadas. Después de toda la actuación procesal y jurídica que debía llevarse y las diferentes instancias que surtió el proceso adelantado por el corregimiento, Secretaría de Gobierno y la Alcaldía en general, se está adelantando la actuación el día de hoy, respetando los derechos fundamentales y derechos humanos de las diferentes personas que se encuentran en esa zona. Se encuentra la Personería quien está garantizando que así se haga, al igual también contamos con el acompañamiento del ICBF y de la Comisaría de Familia que tiene jurisdicción en esa zona, para este caso la Comisaría Primera de Familia, garantizando la seguridad y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y en general con la fuerza pública, respetando también los derechos humanos de las diferentes personas que de forma ilegal se encontraban ocupando este sitio. Sin embargo, la policía a través del cuerpo élite del ESMAD, el ejército con cerca de 100 unidades y policía con cerca de 60 unidades, más los diferentes funcionarios nos encontramos acá el día de hoy recuperando este terreno y haciendo lanzamiento de cerca de 13 viviendas que se encontraban construidas de forma ilegal en ese predio denominado como El Diviso. Miguel Ávila Bruno nos brindó información sobre la diligencia que se adelantó en este predio. Una vez se hace la notificación a las familias que se encuentran ocupando estas viviendas, se hace un inventario de todas las pertenencias que tienen en la vivienda y se procede a hacer un transporte, un traslado de los materiales y los enseres diferentes que tienen en la vivienda hasta una bodega que se determinó para tal fin. Así también como los animales que se encontraban en esa zona se llevan al centro agrotecnológico Quebrajacho para que entren en una cadena de custodia mientras la familia va y los recupera. Y posteriormente a eso, cuando ya se garantiza por parte de la fuerza pública que la vivienda se encuentra debidamente desocupada, se procede con maquinaria amarilla contratada para este fin a hacer la demolición de la vivienda, garantizando con esto que no se vuelva a reocupar y que no se vuelva a evitar nuevamente la vivienda objeto del desalojo. Cabe resaltar que este proceso se está adelantando hace aproximadamente 10 meses, tiempo en el cual los propietarios del predio El Diviso demostraron de forma legal la legitimidad y propiedad del terreno. Es preciso resaltar que esta modalidad de invasión es prohibida y por tal razón las familias que incurren en este hecho están actuando de forma ilegal. La alcaldía de Fusagasugá, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social, acompañó a las familias desalojadas brindándole asesoría y protegiendo sus derechos fundamentales. Mario Villegas, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, nos habló sobre esta acción de acompañamiento. Desarrollamos un acompañamiento en el que proporcionáramos una específica actualización de datos en tema de víctimas para no llegar a lastimar o vulnerar los derechos de la población. Ese acompañamiento tiene como meta que en el desarrollo de esta diligencia se pudo dar un subsidio de alimentación, un subsidio de alojamiento para las personas que están dentro del registro único de víctimas, tanto para que no lleguen a ser re-victimizados. Fusagasugá, preseleccionada en el premio Mejores Gobernantes a la Superación de la Pobreza. Este premio que otorga Colombia Líder reconoce la labor y los resultados alcanzados por alcaldes y gobernadores que realizan una buena gestión pública con excelencia administrativa para superar la pobreza y la desigualdad. El reconocimiento será entregado al Mejor Gobernador y los cinco mejores alcaldes que realizan una buena gestión pública para superar la pobreza y la desigualdad en los territorios del país. El Comité Evaluador seleccionó las mejores cinco experiencias para cada una de las categorías establecidas. Resultados, gestión integral, replicabilidad y articulación, innovación e innovación social, sostenibilidad, participación, inclusión social, uso de la tecnología y uso de las regalías. Fusagasugá ha sido preseleccionada en la categoría número cuatro. Municipios que cuentan con más de 100.000 habitantes en esta categoría. Fusagasugá ha sido preseleccionada en la categoría número cuatro. Municipios que cuentan con más de 100.000 habitantes. En esta categoría, Fusagasugá representa Cundinamarca, compitiendo con el Departamento de Santander. El reconocimiento será entregado al Mejor Gobernador y los cinco mejores alcaldes que realizan una buena gestión pública para superar la pobreza y la desigualdad de sus territorios. El 3 de diciembre del presente año se entregará el reconocimiento en compañía de autoridades nacionales, sociales y empresariales. Fusagasugá. Gracias.